A la pista con el rey hoy ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me buscas? ¿Qué cosas quieres? Yo no soporto, yo estoy cansado Si tú supieras la que prefiero, no importaría Déjame en paz y no sufriría Caprichosa, pegajosa, no me gusta para nada Y si ahora no te alejas, amargas la vida mía Entiende, por favor, ya deja de insistir No pierda el tiempo más, yo tengo otro querer Entiende, por favor, ya deja de insistir No pierda el tiempo más, yo tengo otro querer Busca en paz ¡Vaya, Miguel! ¡Vaya, Miguel! ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me buscas? ¿Qué cosas quieres? Yo no soporto, yo estoy cansado Si tú supieras la que prefiero, no importaría Déjame en paz y no sufriría Caprichosa, pegajosa, no me gusta para nada Y si ahora no te alejas, amargas la vida mía Entiende, por favor, ya deja de insistir No pierda el tiempo más, yo tengo otro querer Entiende, por favor, ya deja de insistir No pierda el tiempo más, yo tengo otro querer Búsquete otro Bailar con el Rey Joven Suena chiquis, ahora lo dice el Balcaneja No pierda el tiempo más, yo tengo otro querer No pierda el tiempo más, yo tengo otro querer Caprichosa, pegajosa, no me gusta para nada Y si ahora no te alejas, amargas la vida mía Entiende, por favor, ya deja de insistir No pierda el tiempo más, yo tengo otro querer Búsquete otro Tiene que buscarte otro Porque yo no Tiene que buscarte otro Tiene que buscarte otro Tiene que buscarte otro Tiene que buscarte otro Tiene que buscarte otro